Copenhague y su producto Credit Excedentes presentan el Atleta de la Semana. Leonardo Chacón, destacado triatleta costarricense, obtuvo el sexto lugar en el Panamericano de Monterrey, resultado que le permite sumar puntos para meterse entre los 50 mejores del ranking mundial, con proyección para sellar su clasificación a las Olimpiadas de Río 2016. Copenhague le invita a aprovechar Credit Excedentes, un crédito para todos.